Pero quiero hablar primero de lo de Dadi Breva, que otra vez volvió a ser polémico, habló contra el presidente Macri, dijo que este gobierno no lo representa y que espera que se vaya abuchado cuando termine. ¿Fue así exactamente? Sí, cuando empezó a contarnos nos dijo que no lo había votado, como yo tampoco voté a la anterior presidenta, pero era mi presidenta, fue la que le quise decir, dijo que no lo sentía, que lo veía desde el hijo como si fuera el casamiento de Máxima Zorragueta, una ironía, supongo que por la realeza, el dinero, Máxima es reina, está en Holanda, no tiene nada que ver, le expliqué que vivíamos en democracia, que lo habíamos votado, que tenía que aceptar, él dijo que no, que no lo veía, que no estaba de acuerdo con nada, que no sabe lo que hace, ni siquiera dijo espero que termine el mandato porque eso le va a dar la entidad, espero que termine lo que está haciendo, lo que tenga que hacer. Sí, era displicente. Sí, todo el tiempo a lo ninguno. Se le escuchaba muy displicente y dijo, creo, si no me equivoco, como bueno, que transcurra, yo pago mis impuestos, hago lo que tengo que hacer y punto, digamos, no había un compromiso, digamos. Ya venía Dadi, acá estuvo Dadi, ahí estamos viendo algunas imágenes, se habló en su momento de Macri, de Cristina, justo en el momento de la polémica de los videos, que le había sacado videos humorísticos. Que no está mal que no le guste Macri, o sea, no está mal que uno pueda decir que antes por ahí no se podía decir tanto. Llaman la atención el tono y lo que dice. Y también hace poco hablamos de su encuentro con Cristina, cuando lo fue a ver al Calafate, al teatro, en un teatro de Calafate, Cristina estuvo, ahí estamos viendo también algunas imágenes, que le dejaron las butacas, eso me llamó la atención, dejaron las butacas porque es querida en Calafate, digo, no creo que eso tenga ningún problema. Dijo que hace 25 años que ella no iba al teatro. ¿25? ¿Por qué es cinéfila? Sí, dijo que hace 25 años que lo puso muy contenta, que tomaron mate cocida, que ella no va a ir presa, ni tiene miedo de ir presa y no está asustada, y que se está preparando porque ella... Habló mucho. Ella es como un crack, lo comparaba todo con el fútbol, porque bueno, por ahí por Diego, por mí, entonces me decía, es como las grandes ligas, ¿viste? Esos jugadores que nunca se retiran, y lo de Abuchado vino, que me llamó la atención también el ejemplo, me comparó el país con un partido de fútbol, o sea, dos bandos, dos equipos. Dice, ¿viste cuando un jugador viene golpeando mucho, pegando muchas patadas y el árbitro que lo odia, en vez de sacarle la roja y echarlo, lo deja hasta el final para que lo putee todo el estadio? Eso es lo que va a pasar con Macri. La verdad me llamó mucho la atención.